Esa puta ya se enojada Se te zafa Veni para Kevin Pero agarra el cuerpo Seguro que en la cola no tiene nada Que gran gancho No hombre pero asi La voy a levantar para que la vean Seguro que no tiene nada en el cuerpo En la cola No esta volada ni nada Y estas seguro o que? Esa? Si La voy a levantar por la foto Pero trate 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 Para la foto o video? Para las dos cosas Agarra la cabeza pues Marvin y la estiran Agarra la cabeza se te va a ir Ahi vaya asi la puedes llevar Asi llevala para arriba para arriba Asi llevala No para arriba Si El de sudo el guacho Treba una Una boja anda la boca Ve Una hebra Ahí va Ya No, no.